Ahí está grabando Increíble Yo me decía usted que tenían sonidos diferentes Miren Increíble lo que produce, una paz tremenda Me gustaría ponerlo en mi casa para que no peleen Tocarle con Pablo y tocarle a mi hermano para que no peleen Yo le agradezco harto Ah, sí, tengo de tantos tonos Yo le agradezco mucho porque aparte de que me tranquiliza Quería mostrarlo Y como le digo me encantaría tenerlo en la casa Para que la gente se tranquilice un poco Porque es lo que produce Muchas gracias pues Y lo otro